Esperamos que ya casi es fin de semana, por lo pronto hay que disfrutar mientras llega este día y también por supuesto compañeros y público de Telediario, hay que seguir con esa precaución y es que la probabilidad de precipitación se mantiene durante esta tarde y para esta noche. Son chubascos ocasionales, nada que ver con la intensidad de días anteriores, sin embargo sigue siendo igual de importante esta lluvia, precipitaciones que se mantienen durante las tardes, por las noches, no solo de este martes sino también durante las próximas 48 horas, paciencia, precaución, lo que les he venido pidiendo desde los meses anteriores incluso donde estas precipitaciones han sido más que constantes, los encharcamientos y las inundaciones no han finalizado. En el centro del país sigue este pronóstico de lluvia, pero también en el sur, donde ahí sí esta precipitación es más generalizada y también en el occidente. Seguimos hablando de una extensa zona de bajas presiones que domina actualmente en el Pacífico, suficiente para seguir aportando humedad, un constante flujo de humedad que sigue aportando a esta precipitación en los puntos ya mencionados. Nicolás, como tormenta tropical de nueva cuenta, es importante mencionar cómo ha ido avanzando a gran velocidad, principalmente atravesando el Golfo de México y es exactamente en ese sector donde ha estado aportando precipitaciones, pero al enfilarse al territorio tejano, especialmente en Houston, bueno ahora las precipitaciones se concentran en esos puntos. Y aquí en la ciudad, el ambiente templado, 24 grados como máxima, cielo medio nublado y con chubascos ocasionales, se mantiene la probabilidad de precipitación como ya les anticipaba. También durante esta noche esperando 17 grados, el ambiente fresco, el cielo medio nublado, sigue la lluvia y se va a extender de aquí hasta el viernes, miércoles, jueves y viernes, medio nublado a mayormente nublado. Tormenta eléctrica, siguen estas precipitaciones con 13 a 14 grados muy temprano, después por la tarde 22 a 23 grados, el ambiente fresco, atemplado y en el Estado de México no es la excepción. También aquí tenemos que seguir con esta precaución en Chalco, en Planepantra, también para Naucalpan, medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica 22 a 23 grados como máxima. Hay más lluvia en Ecatepec, en Texcoco, medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica con 20 a 25 grados como máxima. Y en Toluca hablamos de un panorama similar, en esta mañana frío, después por la tarde fresco, 21 grados como máxima, medio nublado, chubascos y tormenta eléctrica ocasional, la probabilidad de precipitación en Puebla. Al menos para este martes, latente en un 40%, medio nublado, máxima de 22 a 23 grados con un ambiente fresco, atemplado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, ahora regresamos contigo Ana Laura. Te escuchamos, buenos días.